Con el proyecto Plasticar buscamos transformar la contaminación plástica de los ciudadanos, del plástico urbano, a través de un proceso desarrollado por Precious Plastic, lo transformamos en elementos arquitectónicos para hacer nuestros proyectos y particularmente nuestro proyecto final de carrera de arquitectura, en el que buscamos generar diferentes formas de impacto social en la ciudad y que se beneficie la ciudad a través del mismo residuo que producimos. Investigando encontramos el proyecto Precious Plastic, que es un proyecto de Dinamarca de un diseñador industrial que reduce la escala del proceso de reciclado industrial a una escala casera. Entonces nosotros bajamos los planos, conseguimos los planos de internet y empezamos a desarrollar las máquinas que nos permiten procesar el material, que se constan principalmente de una trituradora y una extrusora. Entonces nosotros recibimos el plástico en nuestro taller que desarrollamos, lo lavamos, lo clasificamos para mantener sus propiedades y lo extruimos en diferentes matrices que una vez frío el plástico se solidifica y terminan siendo los productos que estábamos buscando en principio. ¿Se trabaja con cualquier tipo de plástico? Reciclamos todos los plásticos duros a excepción del PET, es decir, alta densidad, baja densidad, polipropileno, poliestireno. Y todos los que son bolsas y envoltorios, ahora los estamos empezando a recibir en Ecoladrillos para también que no terminen siendo residuos, sino incorporarlos dentro del proyecto que estamos realizando. Y respecto de lo que ustedes sí procesan, ¿qué destino tiene eso respecto de lo que es justamente el proyecto? Hoy justamente vamos a estar presentando en qué estamos aplicando las experimentaciones en primer momento, que actualmente son ladrillos, listones, placas de revestimiento o placas de cerramiento, todos los elementos constructivos con los que se puede desarrollar un proyecto arquitectónico que puede ser cualquiera, es decir, nosotros después a ese módulo, a ese elemento constructivo lo aplicamos para el desarrollo de, por ejemplo, vivienda social o alguna instalación arquitectónica o diferentes tipos de proyectos, siempre desarrollando el módulo mínimo, digamos, el ladrillo. ¡Gracias!